La que se hizo como a nadie, me tomaba para darte ahí Me entregaba a lo más ciega sin pedir, sin importarle La que se hizo de la niña, en mi infancia Era yo, la que era con desprecio, la que quiera señorar con miedo Lo que conoce dulce al campo, tus mentiras, fundamentos La que sabe cómo acaban las ruedas Lo que se repetirá, lo que verás Y fué desde la fuerza y la voluntad Para llegar hasta allá de mí Lo que se repetirá, lo que verás La profunda me lo dirá, lo que piensa tarde Y lo lamentarás, sabiendo que sin vivir No podrás levantarte ¡Ayúdame! Sí, no bebe você Toma! Toma, Toma ¡Eso es! Resto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!